¡Eh! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo jugando Far Cry 6! Y vamos a continuar con la historia principal, que ya queda menos en el anterior episodio... ¡Auy! ¡Qué miedo! Eh... Matamos a... ¿Al primo o al hermano? No sé, matamos a... Matamos a José... Castillo... ¿Castillo? ¿Castillo? ¡Hostia! Ahora me estoy liando con los apellidos, creo que era... ¡A José! Matamos a José, al José, ¿vale? Al tío que su sobrino, no sé quién putas, pegó un disparo en el culo por haberse portado mal, pues... Está muerto, no os preocupéis más por él Además, el puto... Antón y su hijo fueron a la iglesia y la quemaron entera, así que perfecto ¡Oye, mira! Vamos a ver cuál es la próxima misión Se siente como si este campamento nunca fuera a estar Eh... Ok Lo que tú digas ¡No! Ahora nos vamos a tener que tragar esto Nivel 13 y 12 Se empieza a poner complicado Lo cual me mola un montón, ya sabéis, que disfruto muchísimo reventándole la cabeza Y pues, si me lo ponen fácil, no tiene gracia Vale ¿Qué hay que hacer? Diario Querido diario Ya empezamos Otra vez no tenemos misiones Uy, ¿por qué se ve la flecha? ¿La veis la flecha? Eso es una putada porque se me sale de la pantalla, eh Vale, si se me quita la flecha, mejor Y si se me ponen las misiones principales, mejor que mejor No puedo girar mucho la cámara porque se me sale A ver No se quita la flecha Se ha quedado un super bug Vale Creo que han puesto una actualización y la han vuelto a liar como siempre Ok, creo que hay que seguir con las misiones secundarias antes de De empezar con las otras porque si no, no nos dejan avanzar Digo yo que será eso Así que vamos a hacer primero las que me gustan Que son estas de aquí Vamos a hacer esta primero y después esta, ¿vale? Ya sabéis que me encantan hacer estas mierdas ¡Así que vamos, ella! Dani, búscame en la estatua del guardián a las afueras de Esperanza ¡Ahora! ¿Qué carajo está pasando, Juan? Perfecto ¡Se trata de Clara, coño, ven ya! ¡Eh! Esa es la misión principal, eh ¡Llegó el petito día! Eso seguimos con la misión principal Vale Ya está Ya no A lo mejor no es un bug A lo mejor simplemente es que Tienes que esperar a que pase Y a veces tienes que esperar mucho Por alguna razón Bueno, vamos a seguir primero Me ha cambiado Hostia, tío Qué difícil es llegar hasta ahí Vamos a hacer esto ya que íbamos a hacerlo Y ya que voy hacia allí Y después vamos a lo otro Vale, esto puede ser difícil Porque tendremos que salir de aquí corriendo A ir a buscar algo, ¿vale? Mil metros Pues no sé cómo No puedo No podía andar, tío Nos va a costar un huevo llegar ahí, eh Son mil metros Y evidentemente no puedo hacer así Claro, no puedo hacer un viaje rápido Lo bueno es que nos deja justo al lado de De lo de las almas ¿Lo habéis visto? Pues ya que estamos Tú, ven para acá No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Perdón, necesito tu caballo Venga Yo creo que con un caballo yendo Tu o el ejército Campa otra vez Podremos llegar Tenemos tres minutos y medio Bueno, no sé si podremos llegar Porque el caballo hace tonterías Bueno Hostia ¿Y ahora qué? Ah, vale Me está mareando mucho la cámara hoy, eh Mucho Vale, creo que ha sido una buena idea Coger el caballo Porque Yendo a campo otra vez Se recorta muchísimo Claro, esto con un coche Aunque sea un coche muy rápido No lo podremos hacer Y tendríamos que ir por todos los sitios Y el puto caballo va saltando, ¿sabes? O sea, vamos a llegar súper pronto Nunca había llegado a una entrega de estas tan pronto Hemos hecho bien en tirarnos desde ahí con el paracaídas Aunque Se supone que es lo que Deberíamos haber hecho Con lo cual No es que yo me la Quieto Mierda, esos guerrilleros necesitan apoyo Pues Que desfollen Porque yo Tengo que venir aquí ¿Quieres no chillar? ¿Dónde están? Vale, ahí hay uno Adiós Vale, queda uno, creo Uno o dos Sí, sí Vale, ya está No hay nadie más Los hemos matado a todos Full muertos Full muertos Y estamos cerca en teoría de De lo otro Así que también lo haremos No sé Porque ya que estamos aquí Ha sido dos misiones más Que nos quitamos de encima Dani, te superaste a ti mismo La verdad es que sí Lo he hecho bastante bien O sea, pocas cosas se pueden decir Pero esta vez lo he hecho bastante Vale, vamos aquí Pólvora Vale, aquí supongo que también hay que matar A todos Y dejarlos bien muertos Así que Vamos allá Vale Mierda Ah, mira Que los guerrilleros que me van a ayudar Bueno, guerrilleros En silencio Bueno, guerrilleros Podéis hacer lo que queráis ya Porque ya me han pillado Ops ¡Coño! ¡Coño! ¡Hostia! ¡Qué cabrón! ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Y esa explosión? No veo a nadie ¡Oh, oh! Eso es peligroso, eh Ah, lo han destruido Vaya ¡Qué putos animales! ¡Se los han cargado a todos! ¡En un segundo! Vale ¡Vuelo! Vaya Es esto, ¿no? Sí, sí, sí Gracias por avisar Pues una misión bastante fácil Creo que hubiera sido más lenta Si lo hubiera hecho con sigilo Porque los putos locos Se los han cargado En un segundo ¡Hala! Emboscada finalizada Material de manitas No tenía la pantalla completa Y la he tenido que poner Porque si no El ratón se me iba Fuera de la pantalla Y se me salía el juego No sé por qué Ahora se ha buggeado eso Seguramente Si reiniciase el juego Se iría el bug Pero Ya estoy grabando Así que Demasió tarde Vale Vamos a hacer la misión principal Que no sé dónde está ¿Por qué me pone Eso? No sé La misión principal Está Me ha dicho Juan Que vaya Pero no sé dónde está En la isla de León Vale O sea, aquí No Isla Libertad Esto no es una isla Vale Voy a ir He sido más rápido Bueno, también podría irme Pero que asusto Vaya vista Qué lástima Que el Capitolio Arruine esperanza No sé cómo mierdas ¿Entro? Vale Así Joder, chaval Menuda estatua Uy, aquí no hay nadie San Miguel Patro Patrono De esperanza El arcángel Miguel Ha estado asociado A la ciudad de esperanza Desde su Fundación El ángel cuida la ciudad Iría su gente Con su guardián La leyenda No podrás irte Hasta terminar el trabajo Es un viaje solo de ida Hostias Hostias Pues a lo mejor tendría que haber venido aquí Lo primero de todo Juan, pero qué coño hacemos aquí Será mejor que nos ocultemos ¿Qué? Le dije que no fuera Le dije, coño ¿A quién? ¿A Clara? Juan, ¿qué está pasando? La tiene, Dani El maldito la tiene Clara Castillo quería hablar Solo ellos dos Dijo que la guerra terminó Que libertad había ganado Solo quería huir con gracia Caímos en su maldito juego Los perros de Castillo jodieron el convoy Cuando llegamos a la costa Carajo ¿Y ahora qué? Tú y yo vamos a invadir La isla privada del presidente Vamos a invadir Rusia ¿Quién es? Los chechenos le dicen elefante Si cortas el respirador Delatarán hasta su madre Después te dirá Otras cosas más jodidas ¿Qué talla eres? ¿Quieres el supremo? Ok Vale Tiene buena pinta No voy a negar Qué pena que este buque Lo del ratón Entraremos en silencio Todos los soldados de la isla Fueron elegidos por Castillo Así que mantén tu distancia Son asesinos de élite ¿Lo entiendes? Estoy lista Buscaré cobertura Tú ataca la casa Si estoy en lo cierto Es hora de cenar Qué rico Qué hambre tengo ¿Vale? Chorizo Ah, nos llevamos a chorizo también Vaya Déjame en un acantilado enorme No hay problema Sí Ya iré yo caminando Me hiciera me ayudar A moverme Porque me puedo acercarme Demasiado Vale No puedo subir ¿Qué ha pasado? A ver No negaré Que se veía Venir Vale Ahora hay que tirarse Supongo Por esta tirolina ¿Cómo está? Uy ¿Y ese? ¿Y ese bug? Vale De nuevo aquí Lo intentaré Una pantera Una pantera ¿Tienes algún consejo? Las puertas de la muralla Estarán cerradas Busca una llave Como si fueras Una especie De pantera rastreadora Suerte Gracias Una llave ¿Y dónde mierda Se encuentra una llave Aquí? Porque esto es enorme ¿Y qué pasa si me pillan? ¿Pierdo directamente? ¿O puedo esperar? Supongo que tengo que ir Allí donde me indica Vale Más enemigos Enfrente Muchos enemigos Enfrente No puede tener Una villa privada Sin un tremendo Muro de seguridad De por medio Vale Nadie ha visto nada Vale Tengo que ir Alerta Porque me pueden pillar Si me acerco ¡Hep! Si me acerco Mucho Uy Aquí hay alguien Hay alguien Durmiendo A dormir Para siempre Se ha levantado De golpe Qué susto ¿De qué estás hablando? La seguridad De castillo Encontró uno Están en alerta Máxima Cuidado Joder Mierda No puedo Sí ¿Cómo que aquí dentro? Me han pillado No ajusto Tío Va Intentaré No matar a nadie A ver si Va Ya estamos aquí Y he obtenido La llave Voy a intentar Vale Entramos ¿Y ahora qué? Juan Ya estoy aquí Debemos avanzar No sabemos Qué carajo Le puede hacer Castillo a Clara No funciona No funciona en esta zona Fantástico Vaya por Dios Ya lo sé Ya lo sé Ya me he dado cuenta Antes ¿Cómo? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que entrar Supongo ¿No? Ah mira Por aquí Vale Aquí arriba Ya es más difícil Que me pillen A no ser A no ser que pase esto Que no suenes nada Vale Ya me han pillado Pero no sé por qué No No te han descubierto ¿Qué va? Vale Ya me han dicho Misión fallida El problema es que Tengo que volver A empezar Todo el tiempo Vale El puto gilipollas ese No me está ayudando En nada Vale Perfecto Ese ya no va a molestar Más hoy Vamos a subir Por aquí Y solo había uno Así que Ya está Voy a recargar Ahora que puedo Y vamos a subir Por aquí A ver si hay suerte Dani Prueben el segundo piso Detecto movimiento En ese lugar Bien Gracias Vale El segundo piso ¿Dónde? Uy 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 Me pillan No 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 Que hay alguien más Hay alguien más ¿Hay alguien más? Vale Con la calma Vale Que no hay prisa Interactuar Vamos allá Uf Uf Deja de mirar Siéntate Bien Cena familiar Siéntate Cena familiar Mi madre Tenía una ¿Pero qué hace? No mientas en mi mesa Así que Están las mierdas Tengo leucemia aguda Si Ya me imaginé Me diagnosticaron hace 13 años Pero conocí a un doctor Prometió lo que todos ansiamos Con desesperación Tiempo Pero no fue suficiente ¿Verdad Diego? Papá No quiero escuchar esa historia Necesitaba un seguro La ironía era que odiaba a los niños Pero María María tenía un don con las palabras Y Aquí estás Mi hijo Trece años después ¿Qué pasó después Diego? El viviro dejó de funcionar ¿Cuándo? Hace seis meses Mis más sentidas condolencias ¡No mientas en mi mesa! Yo no estaré Pero él Llevará a cabo mi visión ¿Verdad? ¿Verdad o mentira? Siempre verdad Eres un maldito monstruo Ah Creo que eso fue verdad Sí Mira la danza de mi luciérnaga Cuando capturé a Clara Creí que había ganado Pero no Fue mi hijo Quien me enseñó lo que tenía Justo frente a mis ojos Tú Tú eres libertad Soy una leyenda En mi mesa Eres una leyenda Hay historias sobre ti Vamos Eres su esperanza Y ahora Te convertirás en la mía Es broma ¿verdad? Todavía no lo entiendes Te dije que te fueras Es tu culpa Si quieres que viva Aceptarás el rango de género En mi ejército Vas a ser Mi esperanza Mi leyenda Mi Danny Rojas Aquí se mal muere ¿Por qué estás obsesionado Con dividirnos? Verdaderos yaranos Falsos yaranos Solo hay una maldita yara Déjanos elegir Nuestro futuro Tú solo eres Un anciano moribundo Y tan moribundo Y tú pobre niño Debes tener el cerebro Destrozado de tanto veneno No veo a Anton Eliminaré al chico Juan ¿Con quién hablas? Voy a disparar Juan no Me cago en Dios No puede ser No puede ser No puede ser Se la han cargado ¿Herida? Está muerta La han atravesado Con un Puto balazo ¿Qué? ¿Qué? ¡Come mierdas! Wow Tienes todas tus armas Y tu equipo Así Pues sí Aunque la otra arma También está guapa ¿Es esta? Sí, esta arma También está bien ¡Hostia! Eh, está muy bien ¿Asegura? ¡Asegura! ¿Dónde está? Vale Oh, oh Vale Listo Esto se va a poner difícil Casi ¡Hostias! ¿What? ¡Uf! 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 Si me vienen por detrás Me van a matar Han tirado Una puta granada ¡Joder! No La cámara no Vale Cabrones, tío ¿Cómo huyen? ¡Joder! Ni una Vale Tengo un problema Ya no Es que se mueven mucho, tío Se mueven muchísimo Son muy buenos estos, ¿eh? ¡Mierda! ¿En serio? ¿Por qué? Si siempre les suelo dar ¿Qué? Vale Mandado, pero por lo menos ¡Ay, mierda! ¡Au! No podía hacer nada No me podía mover, ¿vale? El tío ese está por ahí A tomar por culo ¿Qué cojones? Vale ¿Y ahora qué? Queda otro ¡Ay! Hostia, hay otro ¿Vale? Y queda alguien más Desde el teléfono, Juan ¡Hijo de puta! Han sido todo por culpa de Juan Porque nosotros no teníamos controlado Lo siento No tengo nada más que esto Así que Siguen Siguen viniendo Vale, claro Si no tengo balas Asoma y verás Qué susto ¿Vale? Contesta el puto teléfono, Juan ¡Coño! ¡Oh, oh! Apagar, apagar, apagar Tío, hay más gente Y más gente ¿No salen? ¡Balazo! ¡Balazo! ¡Joder! ¿En serio más fuego? Un puto helicóptero ahí Tocando los huevos A tomar por culo ¡Joder! Ha sido espectacular, ¿eh? ¿Cómo ha atacado esta? ¿Dónde está? ¡Uy! El helicóptero ha muerto No sé cómo Asegura la villa No sé Ya está Estoy en el patio Ah, en el delantero Hostia, tío Los están matando a todos, ¿eh? Ah, no En el interior Vale, vale Vale Dios, los están matando a todos No me lo esperaba para nada Pensaba que era el capítulo final Porque matábamos a Antón ¿Qué pasó? Y había que decidir si matar a Antón o al hijo Nunca acordamos matar al chico ¿Qué tanto te importa un mocoso rico en un castillo? ¡Ojo! ¿Crees que soy un idiota? No te importa el maldito chico No quieres que la revolución termine La teníamos, Dani Él no era parte del plan Eres justo lo que dije que serías Una adicta No puedes parar Igual que yo Hombre, yo tampoco quiero parar Pero... Deberíamos Yo no soy como tú Aún no Clara está muerta Pero tenemos el nido del águila Desde ahí lanzaremos el ataque a la capital ¿De qué estás hablando? Sabes exactamente de lo que hablo Te guste o no eres la líder de libertad Así que te vas ahora mismo O nos guías a la maldita victoria Se escucha cada vez más flojo, eh Nunca acordamos matar al chico ¿A dónde vas? A terminar lo que empezó Regla 83 Cada guerrillero es líder De su propia revolución Bueno, por lo menos Los subtítulos hoy han salido bien A ver si lo han arreglado Qué sate No me lo esperaba Clara soñaba con este momento Cuando la conocí Yo solo quería largarme de Yara Pero ella me mostró Por qué luchábamos Me lo explicó Muy bien No es el final, ¿no? Porque están ahí los otros Y luchar con ustedes ha sido Genial En serio Yo los apoyo Y ustedes me apoyan, ¿saben? No importa si son viejos O si son jóvenes No importa Me agradan todos Ustedes Han mostrado un montón de muertos, Jack Lo que intento decir Es que ganaremos Lo prometo Mierda Eres pésima para esto Vaya Dani Clara era una gran líder Pero nos unimos a libertad Por algo Estamos contigo, jefa Ahora Recuperemos nuestro país Así se hace Aprende Clara Viva libertad Digo Viva libertad Te quiero, Dani Digo, Dani He dicho Clara, ¿no? Adelante, heroina Te ves de la mierda Sí, la verdad es que sí Como mirarse a un espejo, ¿no? Descanso un poco, compay Mañana serás la leyenda Parecía que acababa Me hubiera enfadado mucho Si acababa Así de repente ¿Qué? ¿No? Porque falta mucho O sea, falta acabar Señor presidente Debe considerar su seguridad Libertad está rodeando la capital Necesitamos una buena vista del amanecer Aquí Sí, señor presidente Quiero que los yaranos vean el horizonte Por todos lados Tengo varios botes preparados Si nos vamos ya Diego y usted podrán... Este diseño está mal Dije Pereira No banalen No contaminen esperanza Con la obsesión de mi padre Por el arteco Es usted muy observador Señor presidente Por favor Qué pelota Debe escucharme Al menos el chico debe irse ¡Basta! Qué puto asco No lo ves Porque no puedes verlo Volvamos a revisar la plaza otra vez Quiero algo moderno Como generé Qué puto asco Copío ahí toda la maqueta Uy, qué mareo Otra vez Aquí vamos, Dani Joder Vaya misión Bueno, he subido de nivel por lo menos Nivel 15 Armas y equipos nuevos Vale Voy a ir revolucionario Vale ¿Algo más? Vale Va a haber Todo lo de revolucionario ¿No? Como si lo viera venir Como si lo viera venir Esperad Con faltan las botas O no Con las botas Las acaban de mi chica No, ahí están Ahí están ¿Ya? Vale Pues lo dejaremos por aquí Espero que os haya gustado Este episodio tan loco Y nos vemos en el próximo ¡Adiós! 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 Gracias.